Mi nombre es Wilmar Selemín Cáceres, soy el alcalde de Yopal. Mi municipio con el eslogan Yopal con sentido social, estamos trabajando y comprometidos para bajar los índices de maltrato intrafamiliar, porque estamos comprometidos con la familia colombiana, porque consideramos que desde el hogar se generan los procesos de paz que queremos para este país y lo necesita Colombia.